La empresa CEMAPACH también se sumó con su apoyo solidario para todos los participantes del concurso educativo de la 11ª Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas 2014. Es una manera de estimular a los estudiantes con pequeños presentes por parte de la empresa, expresó el gerente Pedro Mendoza Arias. Sí, un saludo para toda la juventud y probablemente ha habido un requerimiento, una petición de parte de los funcionarios que están organizando este evento como empresa. Y como vuelvo a reiterar, aquí están los hijos de nuestros usuarios, están parte de esa juventud que de una y otra forma también son parte de nuestra empresa. Y como empresa no podríamos hacer otra cosa que darle el apoyo necesario para que el evento se desarrolle de la mejor manera posible. Y un reconocimiento y un agradecimiento más bien de tenernos en cuenta para siempre estar, como se dice, a la orden de la juventud. Aquí está el futuro del país, aquí está el futuro de nuestra nación y por qué no brindarle un apoyo a esta digna juventud en un evento que es de mucha importancia. Las matemáticas nos dan siempre la lógica, nos dan siempre el don de pensar, el don de caminar y lógicamente estoy sumamente emocionado y sobre todo una felicitación, ya que también entiendo que se ha hecho presente lo que antes de repente no se hacía, la parte de la sierra de nuestra provincia chincha, como es San Pedro Acarpana y Aullos y Anac. Entonces, muchos éxitos para ellos y muchísimas gracias a ustedes por esta entrevista que le hacen a esta humilde persona en su condición de gerente de la empresa Semapage de Chincha, que es una empresa de chincha para todos los chinchantes. Además, pidió disculpas a los usuarios por las aguas turbias que están ingresando a los hogares producto de las nuevas aguas de las lagunas. ¿Qué le puede decir usted a las lagunas? No se trata de un buen tratamiento, el tema es el siguiente, ustedes tendrán en cuenta que la cuenca del río San Juan colapsó totalmente, no ha entrado una gota de agua por lo menos por un mes. Entonces, las coordinaciones que hemos hecho con la Autoridad Nacional del Agua y la Junta de Regantes, hemos hecho que se adelante la avenida de la... que se abra lo más antes posible las compuertas de las lagunas que se encuentran en la parte de Huancabelica. Y cuando se abren estas compuertas y el río se ha secado, existe un elemento que es la lama, que le llamamos nosotros, y arrasa con todo. Entonces, este sedimento es tan, tan pequeño, ¿no es cierto?, que indudablemente se filtra. Pero nosotros ya hemos ordenado, hemos hecho las purgas necesarias, seguimos trabajando las purgas, y en estos momentos este problema ya se está superando en la provincia de Chincho. Creo que eso obedece a un problema natural, no a un problema de la responsabilidad de la empresa CEMAPACH, sino a un problema natural, una sequía total en las riberas del río. Pero, lógicamente, tienen que arrasar este tipo de elementos que son, a veces, microscóquicamente ni los podemos ver, ¿no? Entonces, yo pido disculpas a la sociedad por este hecho que se está dando. Vuelvo a reiterar que es un fenómeno natural que no está dentro del control de nuestros técnicos funcionarios de ingenieros. Pero sí, estamos haciendo las purgas en estos mismos momentos en toda la provincia de Chincha a fin de superar este tema, y que en gran parte ya lo hemos superado. De tal manera que es un hecho eventual, fortuito, pero que lo estamos controlando.